Gracias, dedicamos este concierto al pueblo de Palestina, por el sufrimiento al que está siendo inhumano, al que está siendo sometido innecesariamente. Tercer bien la acampada de la Complutense en solidaridad con Palestina y ya van varias universidades en distintas ciudades del Estado español que se suman a esta acampada y claro, los lectores se han visto obligados a responder y que han hecho, han sacado un comunicado que hoy hemos estado discutiendo en la Asamblea que la verdad es que es un intento de lavado de cara absoluto y de desmovilización. Esa es la conclusión. Es un comunicado en el que plantean que a lo mejor revisan las relaciones con las instituciones de investigación, universidades, israelíes y demás, ¿no? Es muy vago, muy ambiguo, pero desde luego en ningún punto se plantea romper los acuerdos que tienen con las empresas, empresas como el Banco Santander, que están directamente invirtiendo en empresas que hacen armas con las que están ahora mismo asesinando al pueblo palestino. Entonces, mientras sigue la ofensiva de Raerí y siguen avanzando sobre Rafa, este comunicado no sirve absolutamente de nada y hay que dejar claro que nosotras vamos a continuar, que queremos que se extienda a más universidades y que de aquí no nos vamos y vamos a seguir exigiendo que todas las universidades públicas rompan todas las relaciones inmediatamente, nada de revisar, con todas las instituciones prosionistas, pero también con todas las empresas que invierten en armas y en herramientas para reprimir al pueblo palestino y más allá que vamos a seguir luchando hasta que este gobierno, que se dice progresista y ahora dice que a lo mejor habría que reconocer a Palestina, se deje de cosas simbólicas y de hipocresía y rompa de una vez todas las relaciones con el Estado genocida de Israel y deje de armarle y de comprarle armas. Así que desde el río hasta el mar, Palestina vencerá y aquí nos quedamos. Las profesoras tenemos que seguir apoyando a los estudiantes y buscar esa alianza con los distintos sectores de la universidad y más allá para que la lucha se extienda y consigamos que Palestina por fin se aline. Una y otra vez se tergiversa, instrumentaliza la acusación de antisemitismo contra personas que son defensoras de los derechos humanos y que llevan luchando toda su vida contra el antisemitismo. De hecho, ha sido crucial y clave en Estados Unidos el papel que están jugando la comunidad judía y muchas organizaciones judías por la paz que son organizadoras de esto. Mira, acaba de pasar una bandada de pájaros. ¿Eran pájaros o eran unicornios? ¿Qué eran? Eran pájaros, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo real no existen los unicornios. Es decir, cuando estamos hablando del último paquete de ayuda militar aprobado por Estados Unidos a Ucrania, Israel y Taiwán, no es en defensa de los derechos humanos y en base a una moral. ¿Qué tienen en común estos tres destinatarios? Que ejercen unos roles que defienden los intereses de Estados Unidos en el mundo. Taiwán como contrapeso a China, Ucrania como contrapeso a Rusia e Israel como lo que se llama en circuitos políticos de Washington el gran portaaviones de Estados Unidos en la región a través del cual Estados Unidos y sus aliados pueden seguir ejerciendo su dominio neocolonial en la región. Es un factor clave para mantener el statu quo y el orden internacional a costa de lo que sea. Cuando Borja Semper ayer arremetía contra nosotras, que estamos aquí defendiendo derechos humanos fundamentales y el derecho internacional, que cuidado, está en un grave riesgo como nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando tergiversaba este argumento, seamos muy claras. Estamos en el lado bueno de la historia. El día de mañana nuestros hijos e hijas y también los de Borja Semper nos preguntarán ¿Y tú dónde estabas? ¿Y tú qué hiciste? Ya estamos en un momento en el que hay que desobedecer ese discurso único que nos está diciendo que defendamos la vía, la masacre y un genocidio en curso en Palestina. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotras. No en nuestro nombre. Yo cuando he escuchado las palabras de Borja Semper ayer, la verdad es que lo primero que pensé es yo personalmente estoy en contra de asesinar niños, lo haga quien lo haga. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. O sea, yo estoy en contra de bombardear hospitales, ambulancias y colegios. Lo que me sorprende es que Borja Semper no. Yo estoy en contra de usar el hambre como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. Yo estoy en contra de usar el abuso sexual como arma de guerra. Me sorprende que Semper no. O sea, lo que me sorprende es que con un genocidio en curso, ellos, Semper por ejemplo, o Almeida o Ayuso, no estén posicionados del lado de los derechos humanos. Yo denuncio los crímenes de guerra, los cometa quien los cometa. ¿Por qué ellos no? Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas, de estudiantes complejitos. De guerrilla urbana y de panzalones, de campana y canciones del ozón y líneas en mi palda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la eje a oxidados dictadores. Y como cantaste al ver que ocupaste la sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historieta con tu tal y como desde aquel día todo lo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudiste saldrada y bajo los adoquines no había llena de plata. y cuando murió a la derroca todo lo que se soñaba se cubrieron los rincones, se cubrió desde la rata y en la de canta, al ver, ya no hay locos, ya no hay parias pero tiene que llover, aún sigue en la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenís Que lejos queda ya en Bolsar, muy lejos aquel país Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad Ahora, mueren en bosque los que morían en Vietnam Ahora, mueren en bosque los que morían en Vietnam Ahora, mueren en caza los que morían en Vietnam En el margen de sus páginas ¿Cómo me pides que eche el vuelo si estoy lavado aquí? Ay Madrid, me dejé las alas en el metro Y no sé seguir, no, no puedo huir sin ti Ay Madrid, se te empaña el rostro en el espejo Te extraño tanto como a mí Aquí están los antisionistas Aquí están los antisionistas No reconocemos el estado de Nostraer Y exigimos al gobierno español cortar las asociaciones con Israel Por supuesto ¡Venida a la lucha del pueblo palestino! 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 Hola, soy Juan Diego Vogoto Y quiero invitar a la gente a participar este Sábado a las 2.30 p'. Spanish en una manifestación que conmemora el aniversario de la NACBA, momento de desposesión y primer acto de colonización del Estado israelí, de las tierras palestinas. Se está produciendo una nueva NACBA, una nueva catástrofe en la que el pueblo palestino está siendo expulsado de sus hogares y según Naciones Unidas se está produciendo un conocido encurso. Y bueno, invito a la gente que quiera a participar este sábado de la NACBA y de esta manita. Ante tu puerta de nada sirvió, barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer, si lloré ante tu puerta de nada sirvió. Me siento hoy como un halcón, barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabar. Pequeñas trechas, para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón, llamado a las pilas de resurrección. Me siento hoy como un halcón, llamado a las pilas de la insurrección.